Bueno, pues como ya lo había escuchado y como se lo hemos estado informando en este espacio, febrero es el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Cómo se suma en este caso la delegación de la Secretaría de Economía? De eso nos hablará Daniel Corona Moctezuma, delegado federal de esta secretaría. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches y también agradecerles el espacio que nos que nos brinda. Efectivamente, el señor presidente de la República, licenciado Peña Nieto, ya ha anunciado a febrero como el mes de la Cruzada. Y bueno, la Cruzada, como sabemos, es una estrategia del señor presidente que precisamente busca dar atención a los municipios identificados con carencias o deficiencias y son en los que a través de la integración de una comisión intersecretarial que coordina la delegada de Sede Sol en el Estado, es como estamos sumando actividades y acciones. La Cruzada se integra por nueve mesas de trabajo, una de ellas es la mesa siete denominada ingresos. Esta mesa siete la coordina la delegación de economía aquí en Tlaxcala, participamos nueve dependencias, son estatales y son federales. Y lo que buscamos aquí es la identificación de proyectos productivos que tengan viabilidad. Por las características del proyecto, cada dependencia evalúa con base en los programas, en los esquemas de atención que tienen disponible, cuál es el más adecuado para poder cubrir las necesidades de este proyecto y así poderlo detonar. Estamos hablando que nuestro mercado de atención son emprendedores, es decir, personas que no tienen todavía alguna actividad y que ya hay microempresarios pequeños y medianos. En función a estos, a estas características, es como nosotros vamos identificando los proyectos y los vamos apoyando. Partimos del hecho de que siendo esta la mesa denominada ingresos, lo que buscamos es la constitución de empresas formales que puedan generar una actividad económica que se traduzca en la generación de ingresos. Pero con la salvedad de que no se busca, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, empresas que se crean, inician operaciones y al año, dos años, lamentablemente sucumben. Aquí lo que se busca es que tengan una fortaleza desde su inicio que les permita la permanencia en el tiempo y no sólo permanecer, sino ir escalando estratificación, es decir, si es un micro que pueda ser pequeño y que pueda alcanzar el nivel más grande. En este sentido es como la delegación de economía se suma en conjunto con las otras nueve dependencias para poder hacer esta identificación, esta depuración de proyectos en las que se puedan detonar unidades económicas. Un aspecto que es importante es que los aspirantes a poderse beneficiar con estos programas y estos recursos deben de tener la claridad de que el proyecto que deseen exponer debe ser un proyecto que en primera instancia pues ellos conozcan. Segundo, que lo que lo puedan realizar y lo más importante en este sentido es que haya compromiso. Lamentablemente la experiencia también nos ha mostrado que mucha gente al escuchar que se habla de programas o se habla de apoyos es ir a recibir alguna cantidad o algún beneficio. Aquí no es el caso y yo quiero ser muy enfático en esto. Aquí se busca que ellos también aporten algo en recursos o en especie pero que los comprometa con el proyecto. Mucha gente que sí se ha acercado y ha solicitado el apoyo, nosotros ya en una primera instancia podemos identificar que la persona pues no tiene todavía definido qué es lo que quiere hacer. Entonces vamos haciendo esa filtración para poder realmente llegar a aquellos que sí tienen un proyecto y que el proyecto es viable y sobre todo que tenemos la certeza de que ellos están comprometidos con el mismo. Esto se puede decir es lo que en sentido especial o estricto estamos atendiendo con el resto de las dependencias tanto federales como estatales en la generación de ingresos que mejoren condiciones de vida. Muy bien. ¿Se pueden integrar todavía personas a esto que nos está explicando? ¿Que tengan ya esta claridad en un proyecto? ¿Algo que tengan en mente? Así es. Nosotros seguimos haciendo las visitas a los cuatro municipios identificados dentro de la cruzada. El año pasado tuvimos una plática con los cuatro presidentes municipales porque estamos buscando que a través de instancias, en este caso las presidencias municipales, que conocen a la gente que están gobernando, sean también un filtro para podernos canalizar proyectos en los que realmente exista viabilidad. Esto es aunado a lo que la propia cruzada ha diseñado como estrategia de atención, es decir, la creación de los comités comunitarios que tienen una representatividad de los habitantes en cada municipio, que también son un filtro, nos ayudan a que la atención no se vuelva masiva, sino que sea ya más definida con más precisión y que los proyectos que se presenten sí efectivamente se evalúan, se analizan y se determinan si pueden tener o no la viabilidad para ser elegibles de atención. Delegado, finalmente nos ha explicado que la atención es más específica en estos cuatro municipios, pero también a nivel estatal, ¿se pueden acercar las personas? Sí, precisamente al inicio de esta administración federal, la Secretaría de Economía creó el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, que es un esquema también de atención con programas y con apoyos económicos. La característica es que esta atención se maneja ahora a través de la publicación de convocatorias, este año se van a abrir 31 convocatorias, el año pasado fueron 24, 25, que nos permite ampliar el mercado de atención y estas 31 convocatorias tienen la característica que tienen una, por convocatoria tienen un mercado objetivo, tienen una, un destino, es decir, identifica qué conceptos pueden ser atendidos y por otro lado establece qué porcentajes de aportación tiene el gobierno de la república disponible para dar atención. En este último punto quiero, quiero hacer un comentario. La participación del gobierno de la república busca ser la más alta, ¿sí? Y de ahí puede participar el gobierno del estado o el municipio o alguna institución educativa. Lo que sí es ineludible es que el emprendedor o el microempresario debe también hacer una aportación, porque eso nos da certeza de que el propio emprendedor o el microempresario está apostando al negocio y eso también nos da certeza de que los recursos van a ser canalizados para lo que se están solicitando. Muy bien, delegado, recuérdenos dónde se encuentran ubicados para que los interesados se acerquen. Con todo gusto. Las oficinas de la delegación están aquí en la ciudad capital Tlaxcala, estamos en la esquina que forman Vicente Guerrero, esquina con Porfirio Díaz y el número telefónico en el que estamos a sus órdenes 462-1065. Muy bien, delegado, le agradecemos que nos explique y que haga también aquí, por supuesto, aprovechar el medio para hacer la invitación a la gente que se acerque con estos proyectos. Al contrario, les agradecemos el espacio porque nos permiten hacer una difusión y que la gente conozca qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Muchas gracias, delegado. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.